Muy buenas, ¿cómo estamos todos? Una vez más aquí en el canal Alphamind y el tema de hoy vamos a hablar sobre algo bastante interesante. Este tema está vinculado con una persona que hizo una entrevista hace creo que tres años aproximadamente, que se llama Corey Goode. Corey Goode fue entrevistado en un show y en este show que se llamaba, creo que se llamaba era Cosmic, a ver si no me encuentro lo que sería el nombre que tenía aquí en la palma de mi mano. Creo que era Cosmic Disclosure, así es, una serie Cosmic Disclosure que es lo que sería pues todo tipo de documentales sobre obviamente efectos paranormales, seres, entidades, extraterrestres, seres de otros mundos. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues en uno de esos episodios, el episodio 6, fue entrevistado este hombre. Y este hombre dijo algo impactante, dijo lo siguiente, debajo de la tierra existen cápsulas, este hombre vio esta información porque estaba trabajando para diferentes programas de, digamos, altos secretos de, En el primero fue lo que sería pues el ejército, la NASA, etcétera, etcétera. Y dijo de que dentro de la tierra, en varias localizaciones debajo de la tierra, hay cápsulas con literalmente gigantes durmiendo en un estado de estasis. Estasis es cuando lo que sería el ser está como que no está muerto, pero tampoco es que esté muy vivo. O sea, que está en un estado constante de reposo donde está durmiendo y pues ese estasis evita que el cuerpo se entre en un estado de putrefacción, ¿no? Obviamente cuando estás, cuando te mueres, pues el cuerpo se desintegra y se va convirtiendo en esqueleto, ¿no? Pues este, estos sistemas evitarían de que esto ocurriese. Esto es muy interesante. Bien, pues seguimos porque esto es interesante. O sea, como dijimos antes, el denunciante de esto es Corey Goode, que afirma haber pasado décadas en varias operaciones gubernamentales de acuerdo de los Estados Unidos. Durante este periodo de estos programas secretos, claro está, pues fue testigo de una gran cantidad de eventos muy extraños y visitó lugares que nunca imaginó que existieran. Obviamente inaccesibles para la gente común. Dice que durante su tiempo de inactividad en trabajos de programas especiales secretos, entre 1987 y 2007, revisaba información sobre lo que serían las almohadillas de vidrio inteligente, según su entrevista, ¿no? Bien, pues el lugar donde estaba realizando esta información de este tipo de vidrio inteligente, era un lugar de, un depositorio similar a lo que sería, pues por ejemplo, en Wikipedia. Era un lugar donde podrías poner información que el personal de otros programas secretos, obviamente, pues podían acceder juntos, era un sistema cerrado, y compartían información sobre la historia antigua de la Tierra, civilizaciones perdidas, tecnología avanzada, tecnología extraterrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Era literalmente una enciclopedia de información clasificada que podían acceder diferentes personas de los programas secretos. Obviamente, toda la gente que estaba participando en estos programas habrían firmado documentos de, básicamente, de no decir nada, porque si hubieran dicho algo, pues obviamente se habrían metido en problemas, y muchas veces estas personas únicamente hablan de esto cuando ya, pues han salido del programa, y han pasado ya muchísimos años desde que lo que sería abandonaron lo que sería ese, digamos, proyecto, o ese programa secreto, ¿no? Pues en esta enciclopedia, Goode dijo de que había visto información sobre gigantes que alguna vez vivieron en la Tierra, y que ahora estaban durmiendo en esas cámaras de estasis, estaban literalmente congelados en el tiempo. Uno de los lugares más asombrosos que Goode presenció fue lo que sería una cámara subterránea, donde supuestamente antiguos seres Anunnaki, según lo que sería, dice Goode, estaban retenidos en un estado de animación suspendida. Según Goode, estas cámaras fueron construidas por una raza constructora muy, muy antigua, según dice la entrevista, y los gigantes en hibernación podrían ser literalmente los últimos de su especie. Varios de estos gigantes se mantuvieron en tanques de cristal en un estado similar a la muerte, sin embargo, no estaban muertos. Bien, pues, esta civilización supuestamente poseía la habilidad tecnológica que se suponía que alteraría el flujo del tiempo. Podrían pasar 30.000 años, pero para el ocupante de la cápsula de cristal solamente serían literalmente unos minutos. El denunciante, Corey Goode, aún no proporciona evidencias físicas, obviamente, sobre esto para respaldar sus, digamos, pues, afirmaciones bastante fuertes, ¿no? Según Goode, este video inteligente, pues, revelaron que Abraham Lincoln había visto uno de estos gigantes de la cámara de Stasis en uno de los antiguos montículos encontrados en Estados Unidos. Y esto está, pues, apoyado por el mismísimo Lincoln, porque Lincoln en 1848 dijo lo siguiente, Los ojos de esta especie de gigantes extinguidos cuyos huesos llenan los montículos de América han contemplado el Niagara como lo hacen ahora nosotros, ¿no? Esto fue lo que dijo Abraham Lincoln en 1848, que dije esto hace bastante tiempo, en otro video, hace, pues, puede que medio año, ¿no? Cuando dije exactamente esta misma frase, cuando hablamos de los montículos y los restos de... En Estados Unidos, obviamente, donde había huesos de gigantes que el Instituto Smithsonian los había robado y escondido y nunca jamás se mencionó en los libros de historia como literalmente explotaron montículos con dinamita para meterse dentro, excavar los huesos de gigantes que tenían entre 3 a 6, 7 metros, dependiendo de si eran niños, adolescentes, adultos, etcétera, etcétera. Si imaginamos, un gigante de 6, 7 metros es que es una locura, ¿no? Y los habían robado todos, obviamente, porque no querían que el mundo supiese de estos gigantes nefilim antiguos porque si la gente descubre esto, ¿qué pasa? La historia oficial, pues, pierde sentido. La historia de la evolución pierde sentido. El darwinismo pierde sentido. Obviamente, no se pueden permitir esto, ¿no? Ahora bien, uno se preguntaría lo siguiente. ¿Cuándo van a despertar estos gigantes en estasis, no? Estos gigantes que están suspendidos en el tiempo. Obviamente, él tampoco lo sabe porque nadie lo sabe. Estos gigantes que están suspendidos, el motivo por el cual no los sacan fuera o no los matan será por algún motivo que yo obviamente desconozco, pero puede que haya un interés común en mantenerlos así o puede que están protegidos por la tecnología. Puede que, no sé, hay algo detrás de este trasfondo que evita de que estos gigantes desaparezcan y de que no los maten porque están en estado de animación o, mejor dicho, en estado suspendido durante, pues, milenios. Estás en una posición bastante vulnerable, ¿no? Pues bien, pues, como os podéis imaginar, estos gigantes podrían ser literalmente los descendientes de los nefilim, los antiguos emperadores de lo que sería, pues, Sumeria, los hijos de los descendientes, los semidioses, emperadores de lo que sería el Imperio Sumerio y que existió hace, pues, obviamente miles de años. Bien, pues, nada más, si queréis ver esta entrevista, como dije antes, se llama Cosmic Disclosure que creo que está disponible en Amazon Videos, no me equivoco, y, pues, podéis ver lo que sería la entrevista, creo que es el episodio 6, no me equivoco, en el cual, pues, hablar sobre todo eso de lo que sería lo que podrían ser estos gigantes en estado de éstasis, congelados, y están, pues, todavía viviendo, ¿no?, durante miles y miles de años porque fueron los antiguos constructores, civilización creadora, obviamente, de una gran, digamos, cultura que fue después desapareciendo, obviamente, ¿por qué los gigantes han desaparecido? La gran mayoría, fue porque se fueron, porque fueron matados, porque fueron eliminados, fue por lo que sería, pues, ese gran receteo, obviamente, como podría ser lo que sería, pues, el diluvio universal, que, como todos sabemos, en la Biblia se menciona como los seres gigantes también, pues, ellos desaparecieron porque habían teñido de sangre a la tierra y con su, digamos, con sus acciones bastante, digamos, negativas en los ojos de Dios del Antiguo Testamento. Como podéis ver, las cosas son bastante grises y es que las cosas son muy interesantes y yo espero que un día podamos descubrir la verdad de esto y también saber qué pasa realmente, por qué están en esa estasis, cuándo se van a levantar y si es que se despiertan de verdad algún día serán buenos, serán malos, serán, no sé, digamos, positivos, negativos. Pero bueno, para eso, obviamente, queda bastante tiempo y nada más. Nos veremos, como siempre, en los próximos videogramas de Health Mind. Hasta pronto. ¡Gracias!